ha empezado el partido di algo ha empezado bueno pues bueno es la primera vez que comenta un partido es todo lo que no puede decir el nombre de los sistemas de su equipo obviamente no y menos antes de la copa la gente aquí haciendo scouting seguro yo a la mínima que me descuido me voy casi a los 100 kilos y con 100 kilos ya salir de carretones y tal cuesta el cuerpo sufre entonces bueno cuánto pesa curis menos que tú curis sí seguro curis debe estar más cerca de los 90 que yo estoy en 94 95 depende del día anterior depende siempre tienes líquidos sí correcto ostras parecía que entraba esa y el tiro a derechas ahí tenía la izquierda más libre sí pero bueno yo conozco a pierre y la izquierda básicamente de hecho mira contaré una anécdota no que es que volmar hoy y oriola en todos los viajes o sea no hay uno que fallen se ponen detrás del autobús y se ponen a cantar pero a cantar como la hinchada del boca o del river no sé hasta tal punto de que son muy pesados y les tenéis que decir que ya está bien sí sí pero para no para cuando perdemos sí que ahí se controló un poco más pero cuando la primera vez que la vimos fue porque el barça puso un tuit que se puso de moda de cómo empezó y cómo está yendo algo así me dijo que por entonces por aquella época le llamaban la tanqueta mágica la tanqueta mágica le llamaban y se le ha quedado el mote desde el día que pusieron la foto en el vestuario siempre llamamos ahí la tanqueta todo y que ahora nos tumba cualquiera menos a roland yo creo que tumba cualquiera y es verdad que no es el músculo que tiene roland por ejemplo es un poco más músculo postureo creo yo es un músculo bonito o sea es decir de modelo bueno que tal vez el partido tío bien hemos empezado mal un poco tarde el partido se supe que engañaron bien bueno la defensa seguramente en tu directo ya me metió ganasta pero pero bueno pero bueno de fecha somos especialistas en ganar de 20 y que haya final ajustado de hecho el otro día se suscribió uno que era saras para bajar ya sé qué y estaba todo el rato comentando alex a dormir que ya es tarde no sé qué y buenísimo o qué se viene se viene algo se viene spoiler joder sí que hubiera retrasado es la de kyle no no madre mía está atacando todavía el petisha ojo ahí se viene robo ojo jojo a reversito y mate y puesto voy volviéndose loco ahí qué grande este volmaro últimamente le da por matarla al típico aliúm no vamos vamos y se queda colgado una mano como le gusta como le gusta el otro día le explique cómo se tenía que quedar colgado pues a mí no me no me gusta lo hice el otro día también que salió en el top 7 contra el equipo y también lo hizo y lo hizo claro por eso se lo dije más yo creo que se podía hacer ahí a un mate de espaldas como rudy cuando era joven lo hizo muy sobrado y se quedó colgado así y le dije que si llegas tan sobrado tienes que adornarte un polvo bueno he caído 8 metros toma uff ese era el uff que has dicho antes no no mete una pero lo que no mete una es un poco yo creo que si nick sí que mete lo que pasa que cuando no mete no mete mal se atira muchos air balls o muchas piedras pero en porcentaje debe estar hostia pues mira abril es 46 euro liga o sea en euro liga me lo fundó históricamente pero en acb tengo un 40 se me gana calvates tío lamentable tío me voy a retirar tío chicos cuánto tienes que más de 40 el calvo 41 chicos creo que es un momento para anunciar mi retirada este va a ser mi último año como jugador del barça bueno me preguntan también cuando vuelvo yo para la copa llego sí o sí como con dolor seguramente pero bueno llegaremos estoy también como víctor entrando pista ya o sea que que por cierto no tengo las estadísticas pero alguien en el chat puede decirme si alguno de los que han jugado lleva cero puntos aparte de papi que acaba de salir no todos han hecho pues no pica pica me encantaría ver a papi en contraataques sólo es capaz de hacer un molinillo espectacular bueno pero dice un tal el examen se va a hacer o no se han jodido y víctor también has estado un par de partidos ha sido yo he maquillado un par de partidos de meter al final eh y he pagado me ha tocado pagar una vez a mí una vez a nico otra y adam el lunes el lunes es el primero que lo hizo bueno saber si que le vino saras y le dijo algo en plan fue contra estudiantes le dijo quieres que salga contigo y que te ayude a meter dos puntos y bueno nos empezamos a reír el banquillo no sé qué y no sé si yo no sé quién era el otro dijo oye un pica pica no hemos metido todos menos tú y el tijo venga va va y a partir de ahí pues a la calle no mete es el primero que te dice ahora la pagas tú sabes qué bueno aquí donde le veis el víctor es un cocinillas ya le mola todo el tema campeón del basket chef es la broma los partos que me dicen esto es verdad pues ya sabes no voto a hacer ni creo que jajaja ni creo que no puedo hacer partos porque estuve dos días a mí lo que me da más palo de cocina es que después de gasto muy bien cada segundo que hagas sabes ahora bueno con la termo mix obviamente es mucho más fácil pero además imagínate para grabar todo te iba a decir algo en plan porque no hacemos algo sabes en plan un vídeo de youtube cocinando algo sabes pero vamos a estar guay o un directo un en directo podemos hacer el directo tío y hacemos hacemos el directo cenando con el plato de la mesa pues si meten todos hay que inventar algo paga el coach ahora le enviamos un mensaje ojo esa fictita y de verdad sí sí a mí me hizo una pues triple casi sobre la cocina 17 17 para bueno pues nada tío web chaval directo muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente siguiente pinturilla ahí lo tenéis venga chicos hasta luego buenas noches